Les tenemos buenas noticias, y es que a partir de este momento está disponible la última actualización del aplicativo móvil Mi Mejor Compracr, disponible en www.mimejorcompracr.go.cr, mediante el cual usted, utilizando su teléfono celular o su computadora, puede ver qué marcas y qué comercio le venden los productos alimenticios más baratos. Estamos hablando de los 23 productos alimenticios más importantes en la dieta de los costarricenses. En esta ocasión, la actualización contiene datos obtenidos en el mercado hasta los últimos días del mes anterior, en 300 comercios de 55 cantones. Además, les contamos que para un grupo de 15 productos seleccionados, tanto su precio mayor como su precio promedio y su precio mínimo, fueron menores que el monitoreo anterior. O sea, Mi Mejor Compracr está encontrando opciones más baratas para usted. Le invitamos a usarlo y que haga de esa forma rendir más su dinero.